Bueno, vamos a maquillar a Lujo que tiene un grano en la frente Ahora Micaela está agarrando el pote Eso es base Le va a poner en la frente Pero ahí no tiene grano Ah, pero vas a poner en todos lados Le pone una técnica que se llama puntillismo Tenemos un problema que es más blanca la base que el color de... Pero eso es algo... Uno se presta igual para estas cosas Pero lo estás dejando de otro color Es la gran Michael Jackson Está quedando rara ¿Por qué se hace eso de poner tres puntitos y después ir distribuyendo? Y no te pones de entrada tres kilos en la mano y le pasas... No lo sé Bien, está bien Eh, mirá Bueno, bueno, bueno Es piel, no No me quiero mirar, ha sido tipo el producto final ¿Cómo se llama? Ah, no Ah, eh... ¿Vos sabés que te solucionó el grano, no? Ahora, lo que están destacando los ojos Claro, ma Ah, Fidel, loco ¿Eh? ¿Me miró? Che, se te fue la mano, eh ¿Tenés cosas para sacarme de esto después? Bueno, me tengo que tomar el 60 así A ver si el chofer me deja pasar Bueno, no No, no... Gracias.